¿Cómo vamos a dejar a dos millones y media de personas en Suba y en Gatibá con dos líneas de Transmilenio que ya están reventadas? Hay que completar el metro hasta allá. Nosotros queremos traer la primera línea del metro hasta Suba. Completemos la primera línea del metro pesada hasta Suba, en Gatibá. Completémoslo hasta Suba, en Gatibá. Completándolo hasta Suba y en Gatibá. Hasta Suba y en Gatibá. Hasta Suba y en Gatibá. Completar el metro hasta Suba y en Gatibá. Suba y en Gatibá son dos millones y media de personas embotelladas. Estamos acá en Suba y créanme que nos hemos, hemos tenido que luchar contra muchísimos trancones con mucha inseguridad. Yo pienso que si el metro llegara hasta acá sería maravilloso. Pues nada, yo espero que sea cierto, que sea un proyecto a mediano plazo que nos beneficia. Hay que implementar algo como el metro, pues en otras ciudades se ha visto que es algo bastante provechoso y definitivamente otro. Como en otros metros a nivel mundial cortan bastante el tiempo porque pues yo también he tenido la experiencia en otros metros. Y pues en ese tiempo yo creo que de pronto me serviría, de pronto en el caso de que vaya a utilizarlo para ir a mi trabajo, de pronto me dé la posibilidad de llevar a mi hijo al colegio. O de pronto tenga más tiempo de estar en casa, hacer mis cosas personales. Personas que trabajan en el sector de Chapinero, entonces yo creo que el metro sería una muy buena opción. A mí me parece que es una muy buena opción en movilidad en cuanto a Bogotá. O sea, creería que sí lo necesitamos. Se necesita ese proyecto. En Engativá por muchos años ha ocurrido que hay mucho automóvil, mucho tráfico por los buses. Entonces yo creo que se puede descongestionar un poco las vías, se puede mejorar un poco la parte de transporte público. Si se logra que el metro logre llegar a... Como ese metro hace más de 40 años lo proyectaron, pues lógico que la desconfianza es total. Pero nosotros creemos que el día con el empuje y el impulso que le está dando la alcaldía, ese proyecto se va a hacer real.